La selva peruana no solo es una fuente inagotable de flora y fauna, es uno de los principales pulmones del planeta. También es el origen principal de frutas y tubérculos muy ricos en vitaminas, minerales y benéficos para la salud. Lo podemos encontrar a lo largo y ancho del país. Algunas de ellas son muy conocidas, pero también están las que son poco conocidas a nivel nacional. Eso se debe a que solo dan en ciertas temporadas del año. Debido a ello, muchas personas que sufren enfermedades y malestares crónicas pierden la oportunidad de sanarse naturalmente con estas maravillas de la Amazonía peruana. Estos regalos de la madre tierra son los frutos caimito, callo y el tubérculo pituca. ¿Dónde conseguir estas frutas y este tubérculo aquí en Lima? ¿Cómo utilizar estas frutas y preparar el tubérculo pituca para mejorar alguna enfermedad común? Nos comunicamos con un especialista en la ciudad de Huaitía, de la provincia de Padre Abad, ubicado en el departamento de Ucayali, Perú, donde antes de la entrevista nos mencionaron diferentes lugares donde encontrar parcelas de caimito, también parcelas en la Universidad Nacional de Ucayali, donde se encuentran las pitucas. La pituca es un cultivo que su hábita es los suelos de encharcamiento, suelos anegales, que requiere bastante humedad. El caimito y el callo son cultivos que requieren de suelos de altura. El tubérculo que es la pituca es temporada de siembra, es en el mes de agosto o septiembre, temporada de rozo, preparación de terreno para los diferentes cultivos y su periodo cosecha ya es de, a partir de la siembra, de 8 a 12 meses, dependiendo del clima, la humedad, el manejo y qué mercado está queriendo comercializarlo. En el caso del callo y del caimito, son frutas que muy comúnmente se desarrollan, crecen y las personas, los pobladores lo siembran, es en sus huertas o en medio de sus plantaciones como frutas, como autoconsumo. Su época que cosechan es de agosto o septiembre, su época de mayor producción de estas frutas. El nombre científico del caimito es Pouteria caimito. Esta especie es una fuente de calcio, hierro, vitamina A, ácido fólico, fósforo, manganeso y selenio, ya que no tiene colesterol ni grasas saturadas. Cabe recalcar que su uso externo tendría efectos antiinflamatorios y es útil para aliviar la gripe, diarrea, fiebre y como antianémico y cicatrizante. La fruta casho es conocida como la fruta de la memoria, porque fortalece el cerebro y contiene grandes cantidades de vitamina C. Además, sirve como tratamiento para los cólicos estomacales, inflamaciones, paludismo y hemorroides. Sus semillas tostadas son muy nutritivas y contienen propiedades afrodisíacas. La pituca es un excelente alimento para deportistas o personas que realizan algún tipo de trabajo físico, ya que contiene elevadas cantidades de fibra dietética. Su lugar de crecimiento es la parte central de la selva. Nos encontramos en el centro de Lima para saber cuánto sabe la gente referente a las frutas caimito, casho y el tubérculo pituca, alimentos que son oriundos de la selva de nuestro Perú. Así que vamos, acompáñenme. A continuación, vamos a resolver todas las dudas referentes a estos frutos y a este tubérculo. ¿Qué tal caballero? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Dígame, ¿alguna vez le parece familiar o ha consumido alguna vez estas frutitas que están acá? Es durazno, creo, ¿no? No, no es durazno. A ver, intente, intente. ¿Qué podría ser? Caimito. ¿Caimito? ¡Muy bien, caimito! ¿Reconoce este de aquí, esta fruta? No. Le doy la pista, es de una parte de nuestro Perú, de una parte verde. Ajá, muy bien, de la selva. ¿Ha ingerido caimito alguna vez? Claro, sí. Y cuénteme, cuénteme, ¿cómo se prepara el caimito o en qué comida se suele de repente degustar el caimito? No, no, yo siempre comía aquí nomás de fruta. ¿De fruta? Acá y a veces como si le dicen, es pegajosita, así todo. ¿Alguna vez la ha visto por aquí? No, no, no. Nada, tampoco es tu nombre. Tampoco es tu nombre. ¿Y sabe qué beneficios tiene el caimito? Ah, bueno, no sé. Bueno, déjeme explicarle que el caimito tiene muchos beneficios referentes a algún tipo de afección respiratoria. Nos ayuda muchísimo para poder tener, o bueno, prevenir algunas enfermedades como el cáncer o problemas digestivos. Tiene bastante fibra. Es decir, si tiene tos, bronquitis, pulmonía, si es que tiene algún tipo de problema digestivo, el caimito es muy rico. Es una fruta que te brinda estas facilidades. Si estuviese por acá, si usted lo tuviera a la mano, ¿la consumiría? Claro, a probar, ¿cómo sabe? A probar. Quiero comentarte sobre algunas frutas exóticas que tenemos en nuestro país. Y quería saber si tú conoces, por ejemplo, esta. O identificas, ¿cuál podría ser? Un coco, ¿podría ser? A ver, otra fruta, por ejemplo, que tú creas que puede ser, o algún alimento. No. ¿Conoces o has visto alguno de estos alimentos? Sí, sí conozco. ¿Ah, sí conoces? ¿Cómo se llama este de acá? Se llama pituca. A ver, ¿has logrado escuchar o alguna vez, de repente, por ahí, escuchaste sobre la pituca? ¿Es de la selva de grado? Exacto, sí, es un tubérculo de la selva. Ahí está, esta es la forma de la pituca. ¿Nunca lo habías visto? ¿Es la primera vez? No, pero ¿qué? ¿Es una fruta? Es un tubérculo, un tubérculo. La pituca en sí tiene un beneficio muy bueno para el estómago. Ayuda muchísimo a la gastritis. También es bueno para combatir la diabetes. Es muy bueno porque tiene bastante fibra. Y además también suplementa muchísimo algunos alimentos que nos suelen llenar, ¿no? Con el almidón, como tú dices, la papa, la yuca. Exacto, exacto. Sí, es un tubérculo que sustituye más o menos a la yuca parecida, parecida a la papa, también que se consume en la selva, en nuestra selva peruana. Parecía a la yuca. Se parece a la yuca. Coméntame, ¿lo has comido en algún tipo de alimento, dieta, quizás? Sí, yo soy de la selva, de Villarica, entonces ahí se come bastante esas frutas, ¿no? ¿Tú lo consumirías? Sí, he escuchado que en la selva comen bastante yuca, plátano. Ah, muy bien, entonces es referencia a la pituca. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Buenas tardes? Trabajando. Ah, está trabajando, ¿sí o no? Muy bien. Coménteme, ¿ha consumido alguna vez o sabe de estas frutas? Sí, ¿la consumió? Claro. Y dígame, ¿sabe su nombre? Te lo dije. Marañón, muy bien. Marañón, también conocido como el callo, ¿no? ¿Usted reconoce o en algún momento ha consumido esta frutita que está aquí? La verdad que no lo conozco. ¿No le parece por ahí haberla visto o algo? ¿O de repente le asimila algún alimento suyo? Una manzana. Y dígame, ¿qué beneficios tiene esta fruta? Este vale para mayores de enfermedad tiene, para gastritas, ni sirve. Muy bien, para gastritas, también se le conoce como la fruta de la memoria. ¿Para qué? Para hongos. Muy bien, las pepas para hongos, para las infecciones por hongos. Y esta también, bueno, como digo, ¿no? La fruta de la memoria, le ayuda muchísimo con la recepción de información. Claro, es el pato, sirve. Se le conoce como la fruta de la memoria. Ah, miren, qué buena. Y de repente usted tuviese o tuviese la oportunidad de comerla, ¿la pondría dentro de su dieta? Claro, cómo no, si es algo que es para verte saludos, consumirla, ¿no? Perfecto. ¿Usted la consumiría si acá en Lima la vendieran? Sí, consumirla, para venden. Venden, para... Muy bien. ¿Y la...? ¿Es parte de su dieta? Ajá, claro, bueno. Muy bien, caballero, muchas gracias, ¿ah? Vivir información, retenerla en el cerebro. Claro, ¿por qué no? Muy bien, ¿la come? Para mi salud lo comería, pues. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, gracias. Nos hemos trasladado hasta el mercado de Guandoy en el distrito de Los Olivos para ver si encontramos alguno de estos alimentos. Así que, vamos, sígueme. Ahora nos encontramos con la vendedora Liz Manduyama, que nos va a decir más o menos cuánto cuesta, qué sabor tiene alguno de estos alimentos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿cuánto cuesta la pituca, el caimito y el callo? Ah, la pituca aquí lo está costando 3 soles, el caimito también 3 soles, el callo está 5 soles. Muy bien, ¿y qué sabores tiene, por ejemplo, para ver que las personas conozcan un poquito más? Por ejemplo, la pituca, ¿qué sabor tiene la pituca? La pituca tiene sabor a papa y sabor a yuca. Muy similar a esos. El caimito, ¿qué sabor tiene el caimito? El caimito es sabor también a melocotón, también a sandía. ¿Es un sabor dulce? Como la papaya también. Ah, muy bien, muy rico. Y, por ejemplo, el callo, ¿qué sabor tiene el callo? El callo es un poquito, como un poquito ácido y dulce. Agridulce el sabor, es combinado. Como es mucho, te hace como pático. Si noto, la palabra ya es pático. ¿Pático? Seca la garganta. Ah, como que un sabor que te seca. Sí. Ah, interesante, interesante. Y dígame, ¿usted recomienda estos alimentos? Sí, porque en la selva nosotros lo comemos más alto para medicinas, no lo comemos por así. Tiene propiedades medicinales, ayuda muchísimo al organismo. Muchísimo, sí. Ay, mire, 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 qué interesante, ¿ah? Y dígame, usted, acá, aprovechando, dime, ¿dónde se encuentra para poder comprarle todos estos alimentos riquísimos y de grandes beneficios? Acá en el mercado de Wandoi, en la puerta número 2. Mercado de Wandoi, puerta número 2. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, usted, buenas tardes. Ahí está, muy bien. Y hay que recordar que, en este caso, no hemos podido encontrar el callo porque todavía no es temporada, pero sí lo venden, ¿ok? Así que, vamos, sígueme, tenemos mucho que averiguar. Muchos no saben que en la provincia del Padre Abad, en nuestra selva peruana, se elaboran los más deliciosos chifles a base de pituca, preparados por la Asociación de Agroindustrias Progreso. Esta iniciativa se viene desarrollando para poder maximizar la producción de los agricultores en la región. Este proyecto ya lleva más de 6 años en ejecución. Ahora vamos a conocer un poco del contenido de los chifles de pituca a cargo de la médico naturista Jennifer Arce en su tienda, Greenhouse. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Coménteme, dígame, ¿qué tipo de elementos contiene el chifle de pituca? Ah, contiene diferentes elementos, como magnesio, calcio, vitaminas, la vitamina C también, que aporta bastantes nutrientes. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué tipo de propiedades benéficas entonces podemos encontrar en la pituca? Diferentes propiedades. Ayuda bastante a las personas que sufren de gastritis, de acidez estomacal, ya que contiene también bastante vitamina C, digamos, es antioxidante natural. Ah, también es muy bueno para poder cicatrizar, ¿no? Por la vitamina C. Sí, también es, y también aporta contra la anemia también, tiene bastantes beneficios. Entonces, ¿usted podría decir que recomendaría este tipo de alimentos como medicina natural? Sí, por supuesto, ya que también aporta bastante vitaminas a los deportistas, les da bastante energía y a los niños también. Muchísimas gracias, doctora, gracias. Ya saben, ya conocen un poco más sobre la pituca. Ahora vamos a conocer un poco del valor nutricional de estos frutos caimito y callo y del tubérculo pituca con nuestra amiga nutricionista Imelda Romero. Así que, ¡vamos! Queríamos, más que todo, poder conocer más de los beneficios que tienen estos alimentos de nuestra selva peruana. Por ejemplo, ¿qué aportes tienen estos alimentos pituca y estos frutos caimito y callo? En el caso de la pituca, viene a ser un tubérculo que básicamente nos va a aportar carbohidratos. El carbohidrato es un nutriente del cual necesitamos mayor porcentaje en la alimentación para mantener nuestro peso, ¿no? Nos da mucha energía, mucha vitalidad para poder realizar nuestras actividades diarias. En el caso del caimito, es un alimento que es alto en fibra y, por lo tanto, poder ayudarnos en el caso de estreñimiento. Este producto también tiene alto contenido de niacina, que es la vitamina B3. Y en el caso del marañón, es un alimento que es alto en vitamina C. En el caso, en este caso, dejando por un lado las frutas, en el caso de la pituca, este tubérculo, ¿qué cantidades nos recomendaría a nosotros ingerir si es que vamos a llevarlo a nuestra dieta diaria, ¿no? A nuestra dieta común. 60 gramos, si es que no, bueno, si es que lo vamos a servir en un plato junto con arroz, ¿no? Porque lo estamos viendo cuando, generalmente en el plato en el Perú siempre tenemos usualmente dos guarniciones, ¿no? Una es el arroz y otra es la papa o el arroz más la yuca o el arroz más el plátano. Pero si en caso, yo deseo quitar el arroz y consumir solamente el tubérculo, ya aumenta 120 gramos de este alimento ya cortado sin cáscara, ¿no? Y bueno, esta última pregunta sí también es interesante para saber, ¿qué otros alimentos podemos añadirlos al plato que ya tiene pituca? Como es un tubérculo y es solamente uno de los componentes de la alimentación, que en este caso representa el carbohidrato, necesitamos un representante de los alimentos reguladores y en ese sentido las verduras, como la lechuga o el rabanito, por ejemplo, van a ayudar a balancear el plato. Y adicionalmente necesitamos un representante de los constructores, que son las proteínas, y en ese sentido podemos hablar del pescado o el pollo o un pedazo de carne de res. En este plato, con estos tres tipos de alimentos, estaríamos hablando ya de un plato balanceado. Ahora que ya conocemos un poco más de las propiedades de estos frutos y este tubérculo, ¿qué dice usted? ¿Se animaría a tratar estas enfermedades de manera natural? ¡Anímese! Combata estas enfermedades de forma natural que tanto aquejan a nosotros, los limeños. ¡Y nos vamos a la playa! ¡A comer un rico en panes! ¡Con tu cerveza tampán!